8.30 pasaditas, casi 9 de la mañana en realidad, comenzado esta jornada aquí en el Santuario Ermita Santa María de Guadalupe, 14 años junto a Guadalupe, un poco el lema de esta jornada abrumadora, calurosa, pero que ya ha convocado a mucha gente. Acaba de terminar la primera misa oficiada por el padre Cacho Gallino, con la colaboración del padre Daniel Amante, quienes ahora están realizando confesiones, bendiciones, un gran despliegue de peregrinos que se han llegado por el lugar, por supuesto todo organizado por el equipo del Santuario Ermita. Lo cierto es que a lo largo del camino, mientras transitábamos por el mismo rumbo a este lugar, temprano no más, encontramos a muchas personas, muchos caminantes, que de un momento a otro estarán llegando y ofreciendo sus honras, de su devoción a la Virgen concretamente. Bueno, vemos que hay una buena cantidad de gente. Recordemos que el horario de las misas son la próxima, a las 11 horas y en horas de la tarde, a las 16 y a las 20. Sí, sí, hoy estaba anunciado lluvia, pero parece que va a ser calor, vamos a tener un día lindo, y la gente ya desde muy temprano ha venido a visitar a la Virgen, a encontrarse, a celebrar misa. Así que, bueno, la fiesta comenzó temprano, estamos contentos. Se ha oficiado la primera misa ya, ¿no? Sí, ya el Padre Cacho presidió la misa de 8, está previsto ahora a las 11 otra misa, luego a las 4 de la tarde y a las 19 horas va a ser la misa central. Este año tenemos una linda visita, un obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, se llama Gustavo Carrara, él fue nombrado por el Papa Francisco para estar un poquito, con una especial dedicación a las villas de Capital y del Gran Buenos Aires, es parte del grupo, entonces, de sacerdotes de las villas, de los hogares de Cristo, tiene mucha experiencia en el trabajo también, en la prevención y en la atención de las adicciones, allá ellos tienen un programa muy importante, nosotros tenemos un puente de colaboración con ellos, de hecho el centro barrial Palentini que está en el barrio San Lorenzo, bueno, un poco toma un modelo que ellos crearon, así que es una alegría también tenerlo él aquí, esta tarde lo vamos a acompañar, va a presidir nuestra misa, vamos a escucharlo. También en la tarde en esa misa se va a enviar a los operadores que van a durante todo el verano a trabajar en lo que llamamos el programa de verano, en nuestro programa social, en el modelo de cuidado. La última misa es a las 19, ¿hay algunas recomendaciones por ahí para hacerle a los operadores? Bueno, como siempre hoy va a ser calor, vengan con gorra, vengan con agua, vengan con off, con repelente de mosquitos, vengan con ganas de compartir, traten de ser sensibles a las indicaciones de la policía de tránsito, en la tarde, como este es un camino que no es circular, se entra y se sale por donde se entra, hay que tener un poquito de docilidad, ubicar los vehículos sobre las banquinas, sobre los espacios libres y no interrumpir la ruta de acceso, porque justamente no solo porque está abierta a las comunidades del cerro, sino también porque es necesario haya circulación. Así que eso, por un lado, que vayan viniendo con tiempo y se ubiquen en el santuario, 5 o 6 de la tarde es un buen horario para venir. Después, invitarlos a traer una vela, siempre hacemos un gesto de, se puede adquirir aquí, pero si la traen de casa, ya van, encendemos la vela, la luz en el momento de la misa, entonces, bueno, lo invitamos a participar de ese gesto. También, bueno, vamos a tener por primera vez a Juan Diego, es una detalla que ha hecho, este, bueno, José Pérez del Talar, le llevó 5 años realizarla, después tuvimos un par de años edificando esta ermita y con su cúpula, así que hoy, fue colocada el mes pasado, pero hoy, digamos, estrenamos a Juan Diego ya de manera permanente, José, es el primer santo indígena de América, es un representante de los pueblos originarios que asumió la fe de Jesús y de María y, bueno, es una pequeña estrella, intercesor, ¿no?, de nuestros pueblos, así que con alegría también queremos compartir la presencia de Juan Diego desde hoy aquí.